Dice que Morena sabe que la Ciudad de México va a ser una elección sumamente competitiva y que tiene que lanzar al que según las encuestas de opinión pública es su caballo ganador, es su mejor perfil. García Jalfuch es uno de los perfiles mejor evaluados no solo en la Ciudad de México, sino en la política nacional. Es un personaje que recordemos sufrió este atentado dramático, que ha estado a la cabeza de la seguridad pública en la Ciudad de México y que ha hecho un gran trabajo en la seguridad pública en la Ciudad de México. Y creo que es algo que se puede destacar, entonces no es sorprendente que lo lance. En ese contexto lo que habría que esperar entonces es ver qué va a poner la oposición. Porque si ya tenemos un perfil así de fuerte en Morena, pues la oposición que ve una Ciudad de México competitiva, que ve una Ciudad de México con chance, va a intentar poner a un candidato igual de competitivo.